1. Jugamos al mou francés. Juegas solo, sin pareja. 2. Una high se mete debajo de la mesa y se la chupa a uno de los cuatro, al azar. 3. Si alguien se da cuenta de quién se la está chupando, fin de la partida, se lleva toda la pasta y todos son amigos. Nadie va a la cárcel por robar un coche, ni hay ni razones. ¿Y estaba buena? Muy buena, gracias por preguntar. Dani, ¿qué pasa? Mira, Rae, las cosas han cambiado y yo ya no puedo gastarme la vida rodando tapacubos. Adiós. ¿Tú sabes jugar al póker? Campeón de mi barrio. Enrique, me he metido en un lío y debo un montón de pasta. Miguel Ángel Silva Jr., alias Miquima. Sus negocios abarcan el atraco a mano armada, el narcotráfico, el cobro de morosos, la eliminación de testigos. Miquima te va a dar otra semana más para que consigas el dinero que le debes. Esta es pena. Miquima va a ser muy amable contigo y se va a ocupar de ti. De verdad, Miquima, no creo que sea el mejor momento. Yo ahora estoy privada. Si lo crees. Dime las partes del órgano sexual femenino. Ovalio, trompa es... Mal. Aleta, contraleta, pipa y pipoleta. A Miquima le ha jodido un atraco. Me hacía mucha ilusión. ¿Qué sabes tú del robo? Que es pecado. Suerte no existe. Anda, sube. A ver, que necesito un huerfanito. No sé. Lo mismo que yo, una buena mamayita. Mucho.